De esta manera, la mexicana ayudó a su amiga a alimentarse luego de no haber comido nada desde que empezó el día. Sin duda, Salma Ayek es una de las actrices mexicanas que siempre da de qué hablar y, por supuesto, siempre está en los eventos más exclusivos. La entrega número 92 de los premios Oscar no fueron la excepción, pues la mexicana representó al país siendo una de las figuras más influyentes en la alfombra roja. Sin embargo, luego de la ceremonia, asistió a una sofisticada fiesta a la que también asistió Penélope Cruz y ahí dieron fin a su ayuno y al caviar. Así es, las dos estrellas de Hollywood no habían comido nada desde que inició el gran día de los premios, pues hay veces que se tienen que hacer esos sacrificios para que el vestido no sufra las consecuencias y aprovecharon la fiesta para saciar su hambre con un rico plato de caviar con el que las actrices se divirtieron, pues Salma aparece dándole una cucharada a Penélope. ¡Suscríbete al canal!